Ahora quiero presentar a la maravillosa banda de músicos que me acompañan. En los teclados y voces por segunda vez con nosotros, la maravillosa reina de los teclados, la señora Angie Pollack. Junto a él hay un hombre muy talentoso y entusiasta por lo que normalmente lo tenemos encerrado grabando en el estudio. Para el pesar de ustedes lo dejamos salir, el señor Richard Evans. Junto a mí en las voces y percusiones, alguien a quien conozco de toda su vida, con un talento para hacer sentir orgulloso a un padre, mi hija Melanie. Justo a su derecha, la energía del lugar. Dicen que una banda solo puede ser tan buena como su baterista. Nosotros tenemos uno grandioso. Nuestro motor, el explosivo, el señor Jed Lynch. Frente a Jed hay un hombre de gusto impecable, pasión y precisión, quien ha estado trabajando conmigo desde mi tercer álbum. Él esculpe el sonido con sus manos con un ser rojano. Maestro de la guitarra, el señor David Rhodes. Y por último, un hombre que ha estado conmigo desde mi primer álbum de solista. Hace mucho tiempo, cuando los dos teníamos pelo. Él es el emperado del bajo. El señor Tony Levin. ¡Gracias! ¡Gracias!